Oh shit, oh shit, oh shit Las pichas Las pichas se van No, no, a la cabeza no Pendejas No, esa montura está bien lenta acá La gabeja No va tan No va tan chida como la de No se fue Ay, ay Chingada madre, ¿por qué me sacaste a mi? No mames, que pichasco A mi, el focus Oh, le cayó La mera mano le hizo un buen de daño Se va bajando el precio La mames, es que ¿Por qué con las abejas? Son las que más que más Ay sí, uno y una De uno en uno lo vamos a matar No mames Hacen más daño ahorita Bueno, por PDP se hacen más daño que Mis bastones, porque el bastón depende de que Yo tenga buena punta Ufas Ufas Ah, estos pendejos Se mueren al mismo tiempo Hasta De pasar de uno a dos de daño A pasar a diez de daño Ya no tengo pociones de Chingada Ah, no me hace falta el maná ¿Por qué quiero la flor? Ya no tengo pociones de maná, papi Pero, o sea, ¿de qué te hace falta el maná, no? Al final de cuentas Al final de cuentas, no me hace falta Bueno, no te veo disparando Aquí está Ah Api Digo Digo, uno que sí sabe Tener manos Sabe cambiarse la armadura en media pelea Esto dale Hijo de... No le voy a cambiar Qué buena que tiene mañana Oh shit, qué pedo Hizo de... Hizo de mañana 4.30 Oh Lo bueno Que una vez que desmadremos las manos Con granadas de abeja, güey Ya ves que hacen un chingo de daño Sacan un buen de abejas Pues con la pistola que tengo, está chido ¿Tú qué arma usas? El... El arco La pistola El minitiburón ¿Cuál te sobra? Yo hago el... Yo utilizo la... La de rodillas de abeja Pues la mona, ¿no? ¿Qué te sobre? La mona, ¿ya las guardé? ¿Ya las guardé? ¿Lader? ¿Qué pasa? Ajá, cerca Menos defensores Estás defensado A ver Pues la... La briada la paso acá En el frío ¿A qué le gusta el... ¿Aló? Esta casa está... En agua Mercader Sí Sí ¿Qué? ¿Qué pedo? Con tu casa está bien culera Jejeje Está bien chica No, mames Calida ¿A poco la tuya le hiciste más chica? Más chiquita, pero más acogedora Ah, sí, mira, aquí ya está el desert pylon ¿Qué les estoy diciendo? A ver, ponlo Pero... Tengo que tener dos ¿Verdad? Mmm... Al bomber le gusta estar con el... Con el duende Con el duende ¿Con el duende? Sí, no, en el... Suelo 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 ¿Quién más es... ¿Era en el desierto? ¿Puedo abrir ahorita disco? En el desierto... Pues... La El de los tintes Y la... Steam Funcar Ah, va... Y... Ahorita vemos cosa arreglamos Me compré el Drium Set Que güey Che chido Más que no sé si se puede tocar ¿Qué digo? Están acogedoras ¿Por qué conmigo, güey? Si yo te aviso más adelante Lo pendejo ¿Por qué balas, mami? Espera, espera, me faltaron esas Cámara, ya está, me puse a hacer Uy Cámara las manos, ¿eh? Sí, 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 sí Miren, después balas este Balas este Huevos, puse Oh shit No mames, te moriste tan rápido Mames, prácticamente me pescó la pinche cabeza ahí rodando Cuando veas que ya no puedes esquivar hasta el dash, wey ¿El ojo? ¿Puedo? Te evitas un putazo Me encerré Un poquito Este wey no mete confusión o algo así Oh fuck ¿Quién era el cerebro que metió un cingo de debuffas? Nada, los metí por cinco segundos, a ver Menos ¿Cinco segundos? Son cinco segundos Va a caer las manos, ya va a caer la mano No, 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 no Oh shit, oh shit Me arrebentizo Ya cae una mano Ya cae una Y todas las abejas Bueno, tiré todas las granadas Aguanten mi 8 de ram Para explotar Una weiss Ah, que no traje pinches gran... Otra vez putas pociones de... Ana Se mueren weiss Se mueren weiss, no se mueren No, no, no Están low, están low Ahí 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 Uy Se me viene ¿Qué me mato? La madre ¿Qué me mato? Ahhhh Un pinche calaverita seguramente, sí Por calavera No, por no traerme putas granadas Otra vez putas pociones Chingada madre No creanlo Que se me ha olvidado Granadas de abeja No mames Aquí wey Si el pedo es el... Matar las manos, no... La cabeza Estás tardando con las manos No A menos que se quieran armar el... Ya el... Cañón de estrellas No sería mal, eh Le clicas No, pero pues cierto No, no es cierto Oye, ya viste que la... ¿La vieja esta la... Curro no celebra las fiestas? Pues sí Sí Ah, sí ¿Y por qué no tiene el gorrito? Tiene orejas Oye, ya viste Este wey ya vende el jungle pylon Oye, ya viste el de jungla Ajá, el... El... Construí la casa Colócalo, ¿no? Ah, no, pero necesitas a dos allá, ¿verdad? Arriba de la casa Ah, no. Ah, no. Ah, no... Ah... Ah, no. No, voy a terminar mi casa y creo que ya te toca grabar